23 Julio 2018 Guillermo Sintra Aumentar tamaño de texto Quienes conocen al alcalde de Cuernavaca y ahora gobernador electo están ciertos de que el listado de personas que le acompañarán por lo menos en la primera etapa de su gobierno está ya integrada y, a pesar del sigilo con que se operan las decisiones en el cuartel de Blanco, las señales en torno a algunos de quienes estarán con él son más que evidentes y en su mayoría suponen el ejercicio de autoridad de quien ganó con más del 50% de los votos la elección del 1 de julio y está dispuesto a ejercer con ese respaldo social Por supuesto que José Manuel Sanz Rivera, el hombre de confianza de Cuauhtémoc Blanco, continuará como hasta ahora ejerciendo el control del primer círculo del gobernador, para lo que se crearía una figura similar a la que hoy se tiene en el ayuntamiento de Cuernavaca, una secretaría técnica, que en niveles jerárquicos equivaldría a una jefatura del gabinete De hecho, la figura existe como secretaría ejecutiva de la gubernatura. Su titular tiene derecho de picaporte con el ahora gobernador Graco Ramírez Sanz Rivera ha probado ser un funcionario eficiente en el manejo de personal de alto nivel y ha podido coordinar bien al equipo compacto de Blanco Bravo, pero lo más importante, tiene la confianza de un gobernador electo que por lo general desconfía de la gente y tampoco tiene el suficiente conocimiento sobre quién es quién en esta entidad Pues cualquiera sabe que arribó a ella apenas en enero de 2015, antes de contender para presidente municipal de Cuernavaca en las elecciones del 7 de junio de aquel año En la secretaría de gobierno se habla de la llegada de Samuel Sotelo Salgado, actual secretario del ayuntamiento, de quien se dice ha empezado a formar su segundo círculo con reconocidos operadores políticos La mayor parte de ellos sin filiación partidista, pero con la característica de oriundes y conocimiento de la gente que les permite ejercer con sensibilidad política Sin embargo, para el mismo cargo ha saltado el nombre de Rafael Jiménez Valder Román, quien fue coordinador general de la campaña de Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura En la secretaría de Hacienda está más que amarrada Alejandro Villarreal Gasca, actual tesorero municipal, quien durante los gobiernos de Sergio Estrada, 2000-2006, y Marco Adame, 2006-2012, fue titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, después de haber sido tesorero del Ejecutivo con el propio Sergio Estrada Margarita González Sarabia, antigua militante de la izquierda morelense, podría ocupar la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social o la Secretaría de Economía La Secretaría de la Contraloría del Estado estaría preparada para Mirna Zavala Zúñiga, actual contralora del Ayuntamiento de Cuernavaca Mujer que goza de las confianzas de Blanco y Sanz, para ocupar la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos han brincado los nombres de Guillermo Arroyo Cruz, exsecretario del Ayuntamiento, y Jesús Quisar Nájera, hoy secretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno Municipal, quienes además han llevado la defensa legal de Blanco en diversos asuntos En pero, tampoco se descarga a Cipriano Sotelo Salgado, también abogado defensor de Blanco El ex-rector de la OAM y ex-candidato a la gubernatura por el partido Nueva Alianza, Ná, mismo que declinó a favor de Cuauhtémoc Blanco, sería el titular de la Secretaría de Educación Pública de Morelos Con el riesgo que significaría el que la dirigencia de la Sección 19 del CNT y los altos mandos de ese gremio a nivel nacional lo perciben como traidor Miguel Ángel Izquierdo, promotor cultural y ex-subsecretario de Educación en el Gobierno de Graco Ramírez, sería secretario de Cultura Como posible titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, CES, hoy a cargo de Alberto Capella Ibarra, se menciona a Jesús García Rodríguez, militar retirado y padre de Juan Manuel García Bejarano Quien fuera asesinado el 6 de abril de 2017 un día antes de que iniciara la Feria Cuernavaca de ese año, era presidente del Comité Organizador Sin embargo, para relevar a Capella Ibarra también se especula con el nombre de Cristian Montero Montero, director general del Observatorio Penitenciario Nacional Una organización no gubernamental que desde 2015 ha cuestionado el funcionamiento del mando único en Morelos Quien fuera director de Control Vehicular del Estado en tiempos de Sergio Estrada Cajigal, es decir Víctor Manuel Mercado Salgado, es citado en el círculo cercano de Cuauhtémoc Blanco como posible titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte A su vez, Juan José Alcala Ortega, ex-secretario de Obras Públicas de Cuernavaca, es prospecto para ocupar la Secretaría de Obras Públicas Estatales Cuauhtémoc Cerrato, hoy director del Deporte a nivel municipal, podría convertirse en director general del Instituto del Deporte del Estado, en lugar de Jacqueline Guerra Finalmente, ha trascendido también el nombre de Gerardo Becerra Chávez de Ita, vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, CMMC, como eventual relevo del fiscal anticorrupción del Estado, Juan Salazar Núñez Becerra es padre de Marisol Becerra de la Fuente, síndica municipal electa de Cuernavaca y quien desde 2015 a la fecha ha trabajado al lado de José Manuel Sanz en la Secretaría Técnica del Municipio Con información de Daniel Martínez y Guillermo Sinta